¡Hola Clan Poderoso! Aquí os traigo un nuevo vídeo del vestidor. Os enseño un poquito por aquí, pero no digo nada porque no os quiero hacer spoiler antes de empezar el vídeo. ¡Empezamos! Bueno, pues mirad, aquí tengo esto, que es como una burra, pero este es un burro, este se llama burro, burro blanco. Es mucho más grande, ¿veis? Tiene este detalle de aquí, de estas redonditas, que el otro no lo tiene, ¿vale? Y este de Ikea se llama mullik. Mirad la parte de abajo, las patas, para que veáis lo grande que es. Y aquí he puesto todo lo que son chaquetas, abrigos y vestidos de verano que son largos. Aquí, como veis, está ahora la burra, que está diferente, que es la que es plateada, o así como de aluminio. Y tiene esta parte de aquí, que se le pueden colgar más cosas. Y de momento lo tengo así. Después le hice caso a Noe, de lío de familia Blocks, y quite lo de los CDs, que quedaba muy mal. Yo he puesto estas cajas, que son como de almacenamiento, pero son así metálicas a la vista. Y aquí hay todo, ahora lo que son medias, calcetines, cinturones, y guantes de esos frikis, mitones. Y aquí he puesto todo lo que son sujetadores, y bikini, ropa interior, ropa de baño. De momento. Pero me queda clasificar todos los cajones, estos de aquí, los de aquí, y todo esto que, mirad, en la parte de arriba he traído jerseys de lana, además abrigaditos, que esto ya no me lo pongo. Pero también hay de Nuri, ya que ha empezado a traer sus cosas. Entonces se ha acumulado todo, y veis, lo tenemos muy muy mal. Pero es lo que tienen los vestidores. Imaginaos ahora que lo tenemos aquí, de esta manera, y todavía no lo usamos. Cuando lo usemos va a estar, bueno, a cada dos por tres estaréis viendo el desastre del vestidor, haciendo y deshaciendo todo el vestidor. Bueno, pero ahora está muy mal, después lo que debemos clasificar la ropa, ¿no? Lo que es manga corta, lo que es tirante, lo que es de invierno, pantalones, jerseys, y ponerlo bien, que no es como está ahora. Pero bueno, quería que veras los cambios. También he quitado los cajones, estos que había aquí, y he puesto estos pantalones, que son los de talla pequeña, que son los de vender o de hacer inventos, como digo yo, de hacer DIYs. Y como veis, la burra tampoco tiene cajón debajo, se le ven sus patitas, porque lo he sacado también. De momento he dejado ese en mi habitación. Los grandes los he sacado y están en la futura habitación de Nuri, pero todavía no tienen un sitio adecuado, y lo de los CDs también está todo fuera. Aquí queda más bonito y más amplio, ¿no? Y aquí tenemos la silla para sentarnos, por si queremos probarnos alguna cosa, sentarnos, los zapatos, lo que sea. El espejo normalmente se tendría que estar aquí, pero como ya no tengo muchos sitios, seguramente irá a la habitación de Nuri. Y el mueble que tenía aquí de mi novio lo he dejado en la entrada, que es donde estará cuando esté cambiado el suelo y todo. Así que he ido mirando ya más o menos cómo quedarían las cosas puestas, ya definitivamente. Espero que os guste este cambio. Y dejadme en comentarios si tenéis alguna idea de algo que me podría ayudar a ordenar este vestidor. ¡Nos vemos! Bueno, si has llegado hasta aquí, no te vayas, hay muchísimos vídeos más. Y dime qué contenido te gustaría ver. Pide sin miedo, es gratis.